La primera causa de muerte en nuestro país. Diría que de largo los accidentes de tráfico. El cáncer. Las enfermedades del corazón son la primera causa de muerte en nuestro país. 65 veces más que los accidentes de tráfico. Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte. En tus manos está el cambio. Ayúdanos a que más de 30.000 corazones sigan latiendo cada día. Salva vidas, salva corazones. Campaña de la Fundación Española del Corazón.